Mi nombre es Wilson Pérez García, soy coordinador general del área de proyectos en la cooperativa Procasi. El café para Cajamarca significa la fuente de ingresos para las familias caficultoras en más del 90%. Además que este café ayuda con el tema de mitigación de cambio climático, puesto que las fincas son trabajadas de manera climáticamente inteligente con los sistemas agroforestales. La huella ambiental en café consiste en hacer una medición exhaustiva y real de las acciones positivas que hacemos dentro de la caficultura y las acciones negativas. En Procasi venimos trabajando el tema de huella ambiental desde el año 2016. Para ello hemos tenido diferentes aliados, siendo los principales la ONG Ricolto, está PROMPERÚ, la Pontificia Universidad Católica. El Calcafé nos ha permitido hacer la evaluación y medición de huella ambiental de cada uno de nuestros productores y en la cual venimos trabajando actualmente con algunas cooperativas vecinas. Lo que se espera a futuro con el uso de esta herramienta de Calcafé es seguir implementándolo en más productores, puesto que es una herramienta que nos brinda información y datos reales, puesto que es la tendencia de los nuevos mercados, que ahora exigen no solo calidad, sino también que nuestro café sea un café carbono neutro que contribuya a la mitigación del cambio climático con sus actividades. En la cooperativa Procasi hay productores que están promoviendo parcelas cero carbono, sin embargo ellos mismos no lo sabían hasta antes de este estudio, sin embargo ahora que ya lo saben, esto les ha motivado a seguir incrementando más parcelas con este tipo de sistemas agroforestales, puesto que si comparamos una finca sin árboles a una finca con árboles, el café por este microclima que va a generar la sombra de los árboles va a tener una mejor tasa, una mejor calidad organoléptica y esto a la vez va a permitir ingresar a nuevos nichos de mercado y obtener mejores precios por ese café. Lo que me gustaría compartir de esta experiencia de medición de huella ambiental es el uso de la herramienta de Calcafé, puesto que ha sido una herramienta primordial para determinar en tiempo real estos resultados de medición por cada productor. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.